Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes Smokey S.A.Gaming Traendoles un capitulo mas, este es el 17 Buscando nuestras armas de oro seguimos con la Scorpion la cual es la ultima señores Y miren necesitamos un headshot para agarrar lo que es el El camuflaje de bloodshot para llegar a los 50 Entonces vamos a ver que pedo señores, gracias a todos que estan viendo losvideos.com Se los agradezco un chingo Y bueno pues vamos a ver que ondas, como nos va Saluden nenes, saluden Nadie salud Órale, órale, órale Vamos a ver que pedo señores, necesitamos nada mas y nada menos que un headshot Un headshot, andamos aqui con suscriptores, esta el Scooby, el gringo y el pilot joker Entonces vamos con todo Vamos a irnos aqui por la banda derecha Eso fue un headshot, no Fue o no fue, ok, vamos a ver que pedo me Uh, me acaban de salvar las nalgas Fuck, bueno ni pedo me, puta, nunca llego a nadie Vamos a hacerle huevo Lo que le he puesto al Scorpion señores, algo que si creo que es necesario por la forma en que esta puta arma Dale mames, fuck Arturo, es solito me, puta ¿Ese es mi headshot? Tampoco ¿Ese es mi headshot? Tampoco Métanse pues Come on man, puta loco Fuck man, yo solito ahí La mierda, limpiando esa mierda Putas, no me voy a dar coraje No me dan el puto headshot todavía, pero bueno Oh fuck Putas, si les fue headshot Pero cambié el arma, men No me quedo de otra, estaba demasiado tenso Esta gente no quiere capturar, men Mira porque aguanta tanto tiros míos, caro A huevo Soca la cabrón Ahí están mis headshot Contro de sniper, loco Esto, capturen, hombre, no sean huevones, men Puta, bro Loco, capturen, me dejen de campear Parece Parece, no, ahí están los headshot para asegurarla Parece que están campeando con tal de sacar sus pinches Vamos, men, que deprimente, men Con tal de sacarse sus fucking killstreaks, loco Vamos Ok, así tenemos que estar un buen rato Vamos a ver qué pecs Hay que perder Bravo todavía Que protejan, pues Que protejan, protejan, no mames No, no, man Nada, hay que capturar nada ¿Qué pedo? No se me va a poner a capturarlo 100% en vivo, nenes Más en vago no quiso venir a ayudarte ¿Qué pedo? Uy, otra vez perdiéndome, no mames No hay nadie que ayude Otro headshot Para asegurarlos ¡Vamos! Puta, man Ok, oye, esa maceta nunca está ahí, cabrón ¿Qué le pasó? Va a hacer mierda Armas de puta que lo mata Vamos Órale, puto Órale, al menos la capturé, cabrón Eso es suficiente No importa, se lo capturé Si no capturamos, vamos a perder Mira, en vago no hay nadie Protegiendo My God, man No hay nadie Ay, es que me queda trabado ¡Que mames! Carga Ya Ah, ya soy hombre muerto No Sobreviví Qué hijos de puta No se nos cansan de querer agarrar a un beca Ay, Dios Bueno, para ganar esta mierda tienen que agarrar Nadie quiere agarrarlo No mames Fuck you, son Mira, mira esa onda, loco Puta madre Bueno, ahí vamos, señores Ya sacamos como tres headshots, creo Ya sacamos como tres headshots Mira ese hijo de puta, loco Me agarró porque está disparando con este cabrón Y aquel ya iba con todo, mira Sonó Perro, loco Iba a meterme los cuchillos en el lomo Bueno, vámonos con todo, señores Vamos Tengo que capturar rápido, men Mucho campeón Nadie quiere ir a... Mira, si es que el otro equipo ni muertes tiene, cabrón No mamen Vamos, 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 vamos Loco, hay que capturar B, men Dejen de campear, no van a sacar nada Salgan a matar Orale Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ah, shit hills Dracar remarcer El T Revolution Immigrant Bast falando Cristina Son 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 Vayan a C pues, vayan a C Hey, ¿qué me dieron? Solo yo soy el único que le andan haciendo huevos de captura de mierda Otros hechas, no, no mandes Ayúdenle, mire este mierda, tú Tonic, hijo de puta, metete, pendejo de mierda Cómo sé que ese mal ni lo conozco, raza, ese mal no está ni el grupo de nosotros Pero puta, man, no quiere nadie ir a agarrarme Finche coraje, man, nadie quiere ir a agarrarme Ahí está Ahorita, pero el pego es que no los quitan muy rápido, mira Como mierda, qué mala suerte, cabrón Nooo, puta, solo a mí me cae esa mierda Tengo un chopper Tengo un chopper U.A.V. inbound Vamos, yo aquí lo voy a caer Ya mató el helicóptero Estoy seguro que nadie tiene para tirar esa mierda Donde está el helicóptero Donde está el helicóptero Donde está el helicóptero Agarré, 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 agarré Buena No es por mucho, podemos... Otro hecha, cabrón Lo que haces Ay Ya estaba perdiendo Ya estaba perdiendo Come on, dude Hostel UAV above ¿Qué si se hace este magia? Ya lo mató Pero... No creo que la ganemos No creo Nadie está comprometido a ir a Puros hechas, cabrón Puros hechas, hijueputa ¿Eres esa mierda, men? Tienen bien acorralados Tienen bien acorralados Tienen bien acorralados ¡Fuck! Ya perdemos B también Mira, mira ¡Fuck! Ya no, ya no lo vamos a hacer, señor Está capturando todo, men Puti, el otro equipo solo es uno El que sirve, men Subtitulado El que sirve ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no se va a poder ya! ¡Fuck, mi perda de mierda! Ya de ultimo le sacamos todo Pero no creo que sea innecesario Bueno ni pedo señores Para terminarlo logramos hacer Pero ni pedo Perdimos la partida señores Pero bueno gracias a todos los que estuvieron mirando Gracias se les agradece de corazón Será hasta la proxima Suscríbete, comenta favorita Nos vemos, bye